La Administración de Enrique Peña Nieto debe buscar eliminar las exenciones fiscales y combatir la evasión fiscal, planteó la Secretaria General de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena. Yo creo que hay que mirar el tema de las exenciones tributarias. Exenciones que quizás en algún momento fueron dadas para impulsar algunos sectores productivos y tal, pero que a lo mejor es el momento de realmente revisarlas y quizás hasta retirarlas. En la entrevista exclusiva con El Universal, celebrada en las instalaciones de la sede regional, Bárcena sugirió combatir el empleo informal. Lo que sí creo que es no negociable es que se profundice el tema del empleo informal. Creo que la informalidad en México debe superarse. Un gran tema que me parece que en México es urgente que es el tema fiscal. Es decir, me parece a mí que se requiere una política fiscal para que el país tenga mayor capacidad de recoger impuestos, una tasa tributaria mejor, una mejor estructura tributaria que sea menos regresiva. Desde el 1 de julio de 2008, Bárcena ocupa la Secretaría Ejecutiva de la Cepal. Hoy, con el cambio de poderes en México, está consciente de que todos quieren platicar con el futuro presidente de nuestro país. Muchos organismos le están hablando en este momento al presidente electo y obviamente a mí me encantaría tener la oportunidad de tener una reunión con él y su equipo de trabajo para quizás compartir las reflexiones que hemos acumulado en este tiempo en la Cepal. Con imágenes de Víctor Figueroa e información de José Manuel Arteaga, El Universal.